Mi mamá estoy muteado Yo estaba construyendo mi casa De hecho, cuando me mataron Cuando... Cuando me mataron Cuando me mataron Que me morí por caída Fue que estaba construyendo un borde Ok, ok, también Chapa la pinga ¡Ey! ¿Quién me votó? Ah, ah, ah ¿Por qué la estás reiniciando? ¡Maldito! Porque como que llamamos a Nino Es tu chance de ponerte antes que yo Por Alejandro Ah, eh Buen punto Sí, muy injusto. ¡Alejandro! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Lo estoy intentando hacer! Hermano, pero si estabas haciendo cosas interesantes Y Alejandro se muere por una manzana, eso vale verga Yo quiero jugar ¡Ales contar! Ustedes son ninguno Eres un idiota, y yo Verezco jugar más que tú Ya, pero los mundos cuentan a más de 10 personas Y todo No, no pueden Lo bajaron a 5 Gonzalo tiene uno puesto a llegar a 10 Vicente, revisa esa vaina Antes de que inicies el mundo Vamos a buscar en internet ¿Qué te parece mejor si te me buscas la pinga? Esa ya la tengo en mi mano Esa ya la tengo en mi mano ¿Cómo se pone? No, no sé... Busca en internet si se puede activar A ver... Mmm... Dice que hay que crear un server A ver... Hermano y yo sabía que José Ángel le gustan los caps A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Sí es un número... Asi se... Asi se incrementa Entonces es normal, pues De hecho si nos podemos unir al cabo感覺 de decir una estrupidad Joné Alejandro... Vas a construir un rancho xDDD xD Yo me quedé sin aire, huevado, ya la verga. Me quedé sin aire. Y este hiriente se quedó sin pulmones. Alejandro, pero tampoco hacía huevado. Hermano, que la polla soca imitándome. Ya, Vicente. Ey, chiquillo. A ver, mira, aguanta. Alejandro, cállate. Pon la barra. Set. Estos pegados, setmaxplayers. ¿No te sale ningún comando así? Es que creo que tienes que tener puesto... Tienes que tener puesto... Tienes que tener puesto... La guina de... Que te des activados los trofeos para aumentar. Sí, si no tienes los cheats... Creo que no te dan sin los cheats. Igual ya tenemos todos los trofeos. Ey, desaparecieron los diamantes. ¿Cómo? ¿Diciste qué? Desaparecieron los diamantes. Ni siquiera, ¿dónde los pusiste? Los puse en mi Ember Chest. Ah, guau, también... Ahí van mis dos. Ahí has completed a Meloni. No, no, no. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos? Visto que aparentemente esos lentes pueden ser 5. Por X y Z de razón. Ya, déjame revisar la vaina. Déjame meterme en mi mundo creativo. Déjame ver aquí. Déjame poner aquí el mod cheat. Déjame ver si se... Porque si sirve... Pues supongo que... Habrían de ponerlo, ¿no? Si igual ya... Ya matamos al Ender Drago una vez aquí todos. Así que vale verga. Yo no. Tú no importas. Bueno. ¿Y qué tan difícil es platinarse en Minecraft? No, no lo es. En lo absoluto. La verdad no. Es aburrido. Exacto. Eh, Vicente. Vicente, sí. Tienes que poner el cheat mode. No hay hierro en la casa. Ah, mira lo estoy haciendo yo. Me apareció el comando. No hay hierro en la casa. Te pregunto a Vicente. Ah, sí. Zmax players 10. Y aquí... Ok, Ben. Sentías que ponés el cheat mode. Ponerte tú mismo en creativo. Y así. Porque creo que nada más te vas a ponerlo en creativo. O sea, tienes que poner el cheat mode. Te pones el cheat mode. Pones barra... Aunque intentalo sin ponerte en creativo. Dale así mismo. Activa... Activa cheat mode. Y pon... Barra... Barra... Set players max. 10. Ya. Esto por entonces no estaría serio. Me sorprende de verdad como... Hemos encontrado diamantes. Sin embargo, no hay nada de hierro. Si hay. Hay cuatro stacks y medio. Pero yo los tengo también en el ender chest. Hay algo que tú no... Hay algo que tú no tengas en tu ender chest. No, de hecho no me sé con los diamantes y el hierro. Porque... O sea, set max players y pones un número. Pon 10, que es el máximo. Y ya. Eso lo puedes... Eso puedes cambiar la cantidad de players en el momento que te dé la gana. Ah, porque... Tienes el... Dale... Barra... Set max players... Espacio 10. Ah, o sea... Tienes que poner un espacio. Los comandos de Minecraft... O sea... Los comandos de este Minecraft son un dolor de culo. Porque ahora dije... Ponte que yo quiero teletransportarme al estado. Tengo que poner... Teleport... Espacio... Arroba S... Espacio... Pongo... Tengo que poner las coordenadas exactas... Dentro de corchetes. Inmamable. O sea... El cheat mode... Lo puedes desactivar si quieres... Si quieres desactivarlo, es decir. Después de que no usas los comandos lo puedes desactivar, es decir. Da igual. Inno, ¿qué coño se supone que estás haciendo? El talcomi milenario o qué carajo? Los trofeos... Ya están desactivados en ese mundo por el cheat mode. Así que no importa. Bueno, si quieres a... ¿Vas a apagarlo? Nada más lo puedes usar tú. Si, porque... O sea... Después de que no... 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 Después de que no nos pongas operador a nosotros... En vaina de operador a nosotros... En vaina de operador a nosotros... No podemos usar cheats, en teoría. Si estamos en... Si estamos en qué? Visitor es la vaina, ¿cómo era? Si, yo no puedo usar cheats. Yo no puedo... Usar cheats. O sea, es bien. Después de que no le pongas la coronita... Mira, tú me puedo poner shorts de Yale en... En Minecraft. So... Porque tiene miedo. ¡Pero porque me lo vas a matar! Verga, porque este tiene miedo. ¡Puedes dejar de matarme! ¡Puedes dejar de matarme! ¿Puedes dejar de bierta? ¿Puedes dejar de f***? ¿Por qué se te está matando? ¿Qué estás jugando? Qué... 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 qué verga. Porque aparentemente no puedo visitar su casa. Y me sigue pegando. ¡Para que se está matando! ¡Para que se está matando! ¡Para que te vea! A ver, y así ahora yo no puedo entrar a donde yo desee, imagínate. ¡Y me va a matar! No, porque es la casa niña. No, porque es la casa... Exacto. ¡Esto es fucking Minecraft! ¿Qué dios, cabrón? Ah, y ese de reglas incluye el hecho de que yo no puedo entrar a las casas. Ah, imagínate. Dale, ¿qué haces aquí? No, 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 ya entendí, ya entendí. Ya entendí, Vicente se la quita a mí, Vicente se la quita a mí, Vicente se la quita a mí. Guau. 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 O sea, el tipo me explotó la entrada de la casa como con cuatro creepers. ¡Yo no tengo ninguna fucking entrada! Allá, allá. A ver, pero ¿me puedes explicar para qué quieres ir a la casa de niño? Porque quiero ver cómo está quedando. ¿Y por qué coño hay un narco milenario? Si, Ale le gusta a Nino, es definitivo. Ah, imagínate. Real es un amigo, real es un amigo. Eh, Nini, ¿cómo se llamaba tu tío antes? Eduardo. Se llamaba Eduardo. Cuando lo presentaste, es que este es mi tío, actualmente se llama Eduardo y ¿cómo se llamaba antes? No, es que actualmente iba a decir, actualmente es la gente general, pero tenía que decir uno de su nombre. Yo sé, yo iba a decir, pero... Tu culo de mente, ¿te llamaste? Este es mi, eh, actualmente Eduardo y... Sí, sí, es que nunca había tenido que lucir a una persona, pues así. No, es muy difícil. Mira, este es mi amigo, se llama Vicente Orellana y es más bonito que unas patas en las bolas. Sí, bueno, me puse nervioso, nunca lo había hecho. Y entonces, a la hora del diseño... Tipo, no es presentar a un amigo, es presentar a... a la cara de una empresa. ¿Por qué quieren saber de Mumi? ¿Por qué quieren que la empresa quiebre? Porque quieren que la empresa quiebre. ¿Me di cuenta el número de clientes? ¿Por qué son así, a huevo? Igual que el color... Si, el 369 Mumi es muy fácil de recordar. Sí, y el 236 Mumi también es fácil. ¿236 Mumi? El 236 Mumi tiene el 236. Ah, el número del tráfono. Entonces, ustedes tienen la... la facilidad de poder llamar y pedir un... Bro, esta puta araña psicodélica. ¡Por puta, sal de mi puto castillo! Estoy bien. Ya terminó de hacer la esfera. ¿Eso es una esfera? Mira la de abajo. O sea, sí, es un círculo, no una esfera. Y obviamente, como digo, eso es algo también de la... Bueno, esto fue un tráfono. Tiene un familiar que se llama Royo. Perre, amigo, te lo juro que yo pensaba que te iba a suicidar. Y hubo un tráfono. Bueno, esta es una pregunta. Y sinceramente, esta es... la he tenido desde niño. Desde niño... ...porque está llamando a mí. Por el carajo, estos árboles están tan pequeños. A comprar sus merenguitos. Que me caminaban. Eh... Pero... Ya después... Ya me encontré con otro creeper. Yo empecé, en vez de beber un móvil. Ver Valentino. Eso es... Temor. ¡Competencia! Oye, chiquillo. Los compañeros... ¿Qué chiquillo? Como que nos robaron... Eh... No, Francisco. Eh... Valentino.